Música Los problemas que enfrentan los vecinos de la zona de obras del superviaducto en Madan Lynch y aviadores del Chaco son numerosos. Desde la capa asfáltica de mala calidad que utilizaron para los caminos alternativos que hoy están en pedazos, hasta las bajas ventas en los comercios de alrededores debido a la clausura de toda la zona. Desde el pasado viernes 10, el cruce entre ambas arterias está totalmente bloqueado por la colocación de vigas y el cierre se extenderá al menos hasta el 14 de febrero. Esta cuadra, nosotras hemos denunciado en la municipalidad, hemos ido al Ministerio de Obras Públicas, no hay caso, nadie nos hizo caso. Vinieron una serie de ingenieros que deben tener un buen sueldo, por eso son ingenieros entre comillas. Miraban mil veces la calle, jamás solucionaban el agua. Yo llamé a toda la prensa en aquel entonces, antes de que se haga esta calle, desoyeron todo, no solucionaron el tema cloaca, que era sencillo, era mucho más económico solucionar primero el tema de agua y después hacer la calle. gastaron un dineral en esta calle y miraban en qué condiciones está. Y esta es la calle alternativa más usada de todas. A la otra cuadra se hizo mucho mejor y no se usa esa calle, ¿sabe por qué? Porque los vecinos hicieron iniciar una demanda vía judicial y no podemos vivir así. Uno de los inconvenientes es la paralela a este obispo Asirio López. Está hecho un desastre entre Capitán Martínez y la otra calle. Pueden pasar por ahí a verificar con autos chicos, no se puede luego pasar. Y es una salida muy importante porque acá ya tiene todo sentido las calles, ¿verdad? No podemos girar. Si nos salimos acá derecho hacia Benito Rogio, no tenemos otra alternativa. Las obras del superviaducto, ¿cómo le afectan a usted que tiene despensa? Y también no hay más nada. Muy poca venta y ahora. Mucha pérdida porque tengo que pagar todas las cosas. Entonces yo compro al contado. Y los impuestos se pagan. No se debe nada. ¿Y por qué afectó el viaducto? ¿Entra más la gente? Entra más la gente. Ahora, por ejemplo, lo de la calle, eso que toman caña. Eso, por ejemplo, uno no viene más. Se va todo y todo lo que. Algunos vecinos, desesperados por los baches y la cloaca que toman las calles, decidieron como medida desesperada clausurar el paso para los vehículos. Además comentaron que los vehículos de gran porte causan gran vibración y las paredes se resquebrajan, generando gastos excesivos para una zona donde el impuesto ya es bastante caro.